Acundo de 6 y Acuña de 3 Sí, se retira el número 2 Medina sale Medina Mete Rido, busca Garnacho recupera la pelota Clock Bueno Pablo, el centro de Lo Celso para el gol de Cuti Romero Acuña, cortito Garnacho, hacia atrás domina Acuña Garnacho, Acuña corre Garnacho tiene que despejar ahora apurado el número 5 Rido Palacios pelota para Garnacho, pedía penal, siga viene Marcelino, perdido, gana el marco se viene otro cambio más en el conjunto local se viene el número 8 de la cancha así la cambia Garnacho Cuti Romero Acuña Garnacho mete para Acuña viene el huevo Acuña lo barren abajo el Mundial Sub-20 por decisiones tanto de Brighton como de Manchester United y acá no dejaba Acuña ya viene para Garnacho Garnacho en agosto Estrada de regreso Garnacho va Garnacho viene Lo Celso Lo Celso buena para Garnacho tan buena un poco larga saque de arco estamos llegando a la mitad de este segundo aguantaba la pelota hacia atrás Ibar la roba Garnacho va Garnacho gana el corner va Julián espera Garnacho para atrás viene para Garnacho domina Alejandro Garnacho Lo Celso tiró sobre el área lo vio peinado número 4 Jordi sacaba la pelota Garnacho el lateral que corresponde a Indonesia bueno de ahí ideal para meter el centro más cerca todavía antes había anotado un gol en el empate con Alemania 2 a 2 el otro fue de Lucas Alario y esa derrota en la inauguración del Mundial de Qatar Garnacho Copa América finalísima Papu Gómez Pesela el del partido con Australia y Kudi Romero falta Taglia Garnacho encarga Garnacho que con él saca Malasia es de Malasia saca Indonesia no termina un gol el gran cabezazo de Kudi Romero servido por Lo Celso pero intentó más al arco Indonesia Marcelino presiona Garnacho Marcelino falta de Garnacho y habrá tiro libre bueno ahora sí bueno 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 cuánto pito cuánto pito contexto la personalidad del señor que entró que invadió Garnacho Almada Garnacho va Garnacho buena acción espera Simeone upa Annaudi atrás con todo pero sin falta upa la marilla Garnacho fue muy mal quedó caliente se salve la marilla de milagro el 90 más uno en otro momento lo van a enchar Garnacho Almada Almada pide Garnacho va para Garnacho Garnacho está por el arquero se terminó esa carta señoras y señores final marrón por primera ¡Suscríbete!